Muy buenas, en el siguiente video seguidores denuncian el pésimo estado de la vía, el cerro La Casa Pajonal. Según los denunciantes, los habitantes de la zona se convirtieron en verdaderos tractumanos, sacando los vehículos de la tolladera. Observemos. Ya está ahí. Un problema que a veces cae un sereno. A veces que cae un sereno aquí no sube nadie. Ya. El mismo carro empieza a bailar. El mismo carro empieza a bailar. ¿Qué se corre? Pero que va cuando yo uní que el carro contigo, güey, de allá voy. No, no. Tienen que darle el que es para atrás. Darle para atrás. Pujalo aquí para allá. Rufino. Ah. ¿Puede que le eche para atrás? Rufino, para que te subas tú, porque estoy más pesado que tú. Pero ese carro se va a ensuciar porque a mí. No, no, no se va a ensuciar. No, no, no se va a ensuciar. No, 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 no. Por acá también me voy a ensuciar. Dale un poquitico más adelante. Sí, sí, pero yo voy a ver este lado porque es que este es el cajón. Pero mira, pero... Oye, pues voy a dar el líder. Gracias por ver el video.